La comunidad de Saúl Pucá cuenta con una población aproximadamente de 5.000 habitantes. El 100% vive de la agricultura. La comunidad de Saúl Pucá en los años 1700 tenía su territorio, pero por fenómenos naturales como huracanes, inundaciones, el río se ha desviado y debido a eso algunos terrenos que nuestros ancestrales utilizaban como terrenos de agricultura se quedó en otro lado del río. Y los colonos, algunos colonos mestizos, hermanos hondureños, vinieron a ocuparse como un terreno de ganadería. Cuando encontramos con esta situación, nosotros, los líderes comunitarios, hemos tratado de dar solución al problema, porque nosotros no tenemos terreno de siembra. Y actualmente la comunidad no tiene terreno de agricultura para la convivencia diaria. Mi nombre es Levi Cruz. En la comunidad de Saúl Pucá tengo un cargo de secretario comunal. Bueno, por el momento la comunidad está levantando, está levantando muy fuertemente para defender nuestro patrimonio, porque nosotros tenemos una isla que propiamente nos prevalece lo que es el pan diario. De ahí la gente de Saúl Pucá se subsisten, viven de ahí. Pero actualmente los colonos hondureños se establecieron, metieron ganados, más de 2.000 ganados los tienen metidos en ese terreno, y el terreno nos dejaron todo destruido. Ya, destruido. Y por el momento los comunitarios no tienen tierra por donde trabajar, a aprovechar lo que es la agricultura y la subsistencia de la población. La comunidad te está reclamando, es un reclamo justo, justo ante los terceros hondureños. Porque esas islas de lo que está habiendo ahorita, esas islas verdaderamente pertenecen a la comunidad de Saúl Pucá. Podemos decirlo de que actualmente, ya con una identificación clara, está viendo aquellos árboles donde están parados, por ahí atrás pasa el río Coco Anterior. Pasa por ahí el río Coco Anterior Ancestral. Pasaba por Carazuatla, se llama la frontera Carazuatla, de Saúl Pucá, actual río que estamos viendo, de aquí al río Coco Ancestral Anterior, llegarlo casi como 25 kilómetros. Entonces, por problemas de fenómenos, por problemas de fenómenos naturales, que vienen quebrando, que vienen haciendo este movimiento, Entonces, estamos viendo de que verdaderamente las islas, las islas donde estamos cultivando, donde estamos trabajando como pueblos agricultores, de que estas islas son pertenecientes a la comunidad de Saúl Pucá. Eso es un reclamo que estamos haciendo, y actualmente estamos viendo de que la comunidad se puso muy alarmante por las situaciones, por las amenazas, especialmente de lo que se está dando los terceros hondureños, que viven, que viven y que meten ganados día a día en estas islas. Realmente la comunidad es tan decidido, decidido de morirlo por estas islas, porque verdaderamente son patrimonios de la comunidad, que han dejado nuestros ancestros para que de ahí vivan sus nietos, sus bisnietos tataranietos. Entonces, la tierra es de nosotros, entonces la comunidad actualmente están dispuestos de morirlo y dar su vida por estas islas. La posición de la comunidad actualmente, como no tiene de dónde alimentar, entonces la comunidad decide morirlo. Entonces, en esa parte también pedimos a las autoridades que vengan para dar solución inmediata. Y para confirmar esto, tenemos aquí los comunitarios. ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? ¡Pruhoy! ¡Pruhoy! para...